Yo soy José María Montaner, soy doctor arquitecto y catedrático de composición, que sería teoría de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y mi intervención viene en relación a haber sido el presidente del jurado del concurso de proyectos entre estudiantes de arquitectura para una escuela de música en el Stadtpark de Viena. ¿Qué es el arquitecto? También nos habla de una relación con la política, con lo que significa la sociedad como lugar conflictivo, de intereses, de tensiones, de visiones muy distintas, y por lo tanto también eso de una sociedad más o menos democrática, en la cual el arquitecto tiene un papel de mucha responsabilidad, y ha de actuar con el máximo de ética o de honestidad. En este sentido, entre los muchísimos libros que he escrito y algunos que preparo, de próxima aparición hay un libro en la editorial Gustavo Gili, que aparecerá si todo va como está previsto en septiembre, escrito con Zayda Mushi, que es un libro que se llama Arquitectura y Política, y se llama Propuestas para Mundos Alternativos, en el cual desarrollamos precisamente un poco la historia de esta relación de la arquitectura con la sociedad y con la política, y también desarrollamos cuáles son las características que definirían la sociedad contemporánea, la sociedad global, sus conflictos, sus alternativas, y también cuáles han sido los mejores ejemplos alternativos que se han planteado, y cómo el proyecto arquitectónico y urbano se puede medir en relación a esta enorme complejidad de la sociedad contemporánea. En este sentido, aunque sea una idea obvia, es muy remarcable la complejidad del proceso, cómo se ha acelerado y cómo se ha profundizado en pocas décadas. Maestros como desde Le Corbusier a Coder, por ejemplo, proyectaban prácticamente igual que Palladio, o que violé el edict, ¿no? Se hacían pocos planos, era casi todo manual, ¿no? Y en cambio, en 30 o 40 años, se ha transformado totalmente el proceso de la arquitectura. No solamente se ha transformado con el uso de los ordenadores, de las computadoras, sino en función de la enorme complejidad del proyecto arquitectónico, de los requisitos, de los planos, de las condiciones técnicas, las normas de higiene, etc., de todo lo que tiene que cumplir un proyecto, incluso un proyecto menor, ¿no? Y no digamos un proyecto de gran complejidad, ¿no? Digamos, y aquí también entra de nuevo la relación con la sociedad, ¿no? Cómo el proyecto tiene en cuenta el lugar donde interviene, la memoria social, el patrimonio, y sobre todo las personas que lo van a utilizar. A veces es posible registrar, mapear, entrevistar, conocer a las personas que van a utilizar un espacio público, unas viviendas o un edificio público, pero a veces es mucho más difícil, ¿no? O sea, de hacer algo, una cierta suposición de cuáles van a ser los usuarios, ¿no? Pero en todo caso, los buenos proyectos son aquellos que son sistemas arquitectónicos que se sitúan adecuadamente en su contexto, ¿no? Que lo mejoran, que aportan cualidades, que se nutren de las cualidades que ya tiene el contexto, pero que las mejoran, ¿no? Por lo tanto, en el proceso arquitectónico es muy importante. Y ciertamente no hay una única teoría ni un único proceso, hay muchos. En este sentido, podemos decir que los procesos de proyecto y de creación a lo largo de la historia no es que desaparezcan, se acumulan, ¿no? Ciertamente van a ser mucho más útiles y más adecuados aquellos que acepten más la complejidad, la transformación, la evolución, ¿no? Que es lo que requiere nuestra sociedad. Pero esto no significa que criterios clásicos de funcionalidad o de belleza o de economía, etc., no sigan siendo totalmente presentes, ¿no? En relación a esto, es cierto que hoy no hay grandes teorías. Quizá el momento de las grandes teorías o de los grandes proyectos críticos fue más los años 60 y 70. Hoy es una situación de mayor dispersión. Pero también es cierto que hay muchos recursos, ¿no? Hay más recursos que nunca, ¿no? Posiblemente la complejidad ha aumentado, en general, en la sociedad y, evidentemente, en el proceso del proyecto arquitectónico, pero también han aumentado nuestras herramientas. Tenemos muchísimas más herramientas, cada vez más. La gente las vamos a utilizar, metodológicas, de ordenadores, de cálculos, de encuestas, de mapeo, etc., ¿no? De trabajo en equipo, de trabajo pluridisciplinar, ¿no? Por lo tanto, es utilizarlas bien, ¿no? Y, en este sentido, pues, desde hay recursos más ya de los años 50 y 60, como los clústeres, los macbuildings, de distintos tipos de formas, o recursos ya clásicos de los años 70, como la tipología, o recursos más contemporáneos, ¿no? Como los pliegues, los fractales, formas más de geometrías complejas, o una de las teorías o de las herramientas que en las últimas dos décadas es más recurrente en la teoría de la arquitectura y en el ensayo arquitectónico, que serían los diagramas, ¿no? O sea, ninguna es la solución, ¿no? Digamos, ni posiciones más realistas, ni más minimalistas, o más orgánicas, o más utilizar diagramas, utilizar tipologías, o utilizar geometrías fractales. Digamos, depende mucho de la escala, del lugar, del proyecto, y depende, además, sobre todo, de la interrelación, ¿no? De la complejidad, de la capacidad de evolución, de, bueno, digamos, de que en el proyecto entre en el máximo posible de informaciones, de datos, de procesos, y como más rico sea el proceso del proyecto, posiblemente más bueno sea el resultado, ¿no? Esta quizá es una característica difícil de asumir, ¿no? Porque, sobre todo en las universidades o la misma sociedad, ¿no? Tiende a veces a pedir fórmulas, no recetas, no soluciones, ¿no? Garantías de éxito. Esto, digamos, esta valoración de la historia, para mí sirve hasta los años 60, 70, ¿no? Ahí, luego, a partir de la sociedad de consumo, de los años 60, 70, hasta la actualidad, es mucho más difícil valorar qué es lo que va a quedar, ¿no? Por ejemplo, de la arquitectura esta, de la sociedad global, para la global class, de los centros comerciales, de las sedes de grandes compañías, de las urbanizaciones cerradas, de todo esto, a mí me cuesta más ver que realmente en el futuro se vaya a valorar, ¿no? Yo creo que hay toda una evolución en la historia con bastante sentido común, de crecimiento del conocimiento, de acumulación de saber, pero esta tendencia, por una serie de razones, decae a... Bueno, es difícil decir cuándo, ¿no? Pero podemos decir que decae con la sociedad de consumo y este decaimiento, esta pérdida de cualidades, se consolida con la sociedad global, con las estrellas de la arquitectura, con el despilfarro, con operaciones que no tienen que ver con el contexto. Vamos a entrar en nuevas épocas, en las cuales está claro que las tecnologías de información y comunicación, los problemas ecológicos, el objetivo de la sostenibilidad, del hecho de hacer una arquitectura y un urbanismo más humanos, más relacionados con el contexto, con la sociedad, van a ser premisas, de alguna manera, imprescindibles, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de nuevo, esto no es garantía, ¿no? Digamos, una arquitectura sostenible, un urbanismo sostenible, no va en una única dirección. Se puede interpretar de maneras distintas, desde un punto de vista más social, más de ahorro energético, más contextualista, por lo tanto, yo creo que sí que hay unas coordenadas que van a marcar lo que debería ser el futuro, ¿no? En el caso del que estamos hablando, yo creo que era un planteamiento interesante, era un planteamiento atrevido, ¿no? Porque era plantear una escuela de música en un parque, un parque muy representativo de la memoria de la ciudad de Viena, por lo tanto, esto exigía una especial sensibilidad por el lugar, ¿no? por el contexto, por la vegetación, por la memoria, por la topografía, pero creo que había una pieza, desde mi punto de vista, en el planteamiento, que era acertada, que desde mi punto de vista daba la pista que era la idea de un pabellón en el parque, ¿no? O gente, un pabellón, se puede entender de muchas maneras, pero sí que se entendía como planteamiento que no tenía que ser un edificio de una gran potencia, ¿no? un gran contenedor, una masa situada en el parque, que sería una distorsión, sino que tenía que ser, pues es un pabellón, lo que significa un pabellón en el parque, que es históricamente el parque va relacionado al pabellón, ¿no? Este lugar, como una orangería, un pabellón de un parque pintoresco, un pabellón de música, por lo tanto, el planteamiento estaba bien en esta idea de pabellón, que significa algo ligero, algo liviano, algo simbiótico con el contexto que incluso podría llegar además a casi a diluirse en el parque, ¿no? Entonces, bueno, de las... digamos, el proceso que seguimos fue precisamente de establecer ciertas actitudes, ciertas posiciones, ¿no? Y desde mi punto de vista el resultado es bastante, expresa bastante las posiciones que se dieron, por lo menos las más cualificadas. Había otras maneras de situarse que también están entre las obras finalistas, marcando un cierto perímetro, etcétera, situándose como un cierto tipo de pabellón, que eran interesantes, no por lo menos esta medida más de situarse en el límite o situarse en un pabellón, de lo cual había bastantes propuestas y algo que eran bastante adecuadas, pero bueno, se eligieron dos posiciones quizá más radicales en cómo situarse en este contexto tan concreto y con un programa como era una escuela de música, a mí los dos me parecen bien, lógicamente yo prefería más la idea esta de pabellón en el parque, por lo tanto la solución, esta solución de diluir el edificio en distintas plataformas y que la escuela de música y las salas de música se convirtieran en elementos del propio parque, me parece una idea más, con la que simpatizo más, me parece más atrevida desde un punto de vista de la forma arquitectónica, si bien es cierto que hay una objeción, es un tipo de propuesta que por su estrategia es más genérica, porque en este caso digamos es un tipo de estrategia que sirve para cualquier parque, para con, sí, serviría para cualquier entorno de este tipo, con pequeñas variaciones, la otra solución que es más urbana, más objetual, que es, era dentro de las tipologías más de límite, pero claro, las que había, había algunas que eran más como formas más de brazo, de plaza, etcétera, pero había unas que eran muy urbanas, digamos, que se situaba el edificio en el límite, pero además con una cierta potencia urbana, digamos, en la esquina al lado del puente, etcétera, dando la avenida, digamos, sacando, digamos, del parque aquello que podía ser más urbano, entonces esta es la otra posición, que como que había muchos proyectos en esta línea, digo que estaba bien, está bien que hubiera también uno de los ganadores, que era el que mejor resolvía esta esquina del parque, digamos, convertir el parque en una esquina como ocasión extraordinaria en un elemento urbano, entonces yo creo que bueno, que son las, a mí me parece que el resultado es, me parece adecuado, y me parece además que explica muy bien la diversidad de posiciones, había otras adecuadas que más de forma de puente, de muro, que también hubieran podido tener interés, pero yo creo que se puso énfasis en estas dos, de muro, un poco de puente,